Mi nombre es Claudia Solano, soy la coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad en Promperú, dentro de la Dirección de Promoción de las Exportaciones. En el área, lo que buscamos es un tanto atender todas estas inquietudes en relación a los requisitos, a los diversos requisitos de acceso que hoy presentan los diversos mercados y que son conocidos como las principales barreras en estos momentos de acceso. Entonces, vamos a comentar y complementar un tanto, ya que han ido abordando a lo largo de las presentaciones anteriores, ya algunos temas sobre requisitos de acceso, pero vamos a precisar con algunos ejemplos de lo que hoy se está, las exigencias hoy establecidas por la Federación Rusa. Bueno, en principio, y creo que ya todos los presentadores anteriores lo han dicho, la importancia y lo grande que puede ser el mercado ruso. Estamos hablando de más de 142 millones de habitantes y alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Estamos hablando de una población bastante representativa y alta. Las exportaciones también, hemos escuchado a Carlos Arca, a William Martiaga, sobre un tanto cómo se han dado las exportaciones peronas de ese mercado. No tenemos ya importantes productos dentro de los frescos y congelados que se vienen posicionando en el mercado ruso. Voy a resaltar el caso de las uvas frescas, porque ya hasta el año pasado este mercado logra ser el quinto, el quinto en importancia para los exportadores de uva. Entonces ya logra estar dentro de la lista de los principales mercados de destino para algunos productos nuestros. El langostino lo mencionaron, la pota, la granada, como mencionó Willy también, por un tema de consumo. Sí, hay un interés amplio por este producto. Y los langostinos. Pero, ¿cómo funciona todo este tema regulatorio? Tienen, al igual que nosotros, autoridades sanitarias. En el Perú tenemos nosotros tres autoridades sanitarias para ver el aspecto de alimentos, que son DIGESA, SENASA y SANIPES. Y en Rusia también tienen sus autoridades respectivamente. Dentro de las más importantes está el Servicio de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria Federal, que lo mencionó el señor Sergei. Y que es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, que tiene como responsabilidad monitorear las condiciones veterinarias y fitosanitarias dentro de la Federación Rusa. Es decir, es el ente que ve todo el aspecto de sanidad vegetal y de sanidad también animal. La Agencia Federal para la Regulación Técnica y Metrología. Es un organismo también dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Y en este caso, los productos agrícolas y alimentos que se exportan a Rusia deben tener una certificación acorde a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. Debe haber un certificado que avale la aptitud del producto importado. Y esto va principalmente para lo que van a ser productos procesados. Si hacemos una comparación con lo que viene a ser el tema local, aquí se habla mucho de las normas técnicas, las normas técnicas de calidad del producto, las especificaciones mínimas para darle conformidad a la calidad del producto en base a los estándares que puedan tener ellos. En productos frescos podemos mencionar que dentro de los diversos requisitos tenemos el impuesto al valor agregado, 18% y el reducido para la mayoría de alimentos del 10%. Hay una tasa de formalización aduanera de 0,10% y se paga en la moneda monorrusa, rublos, y 0,05% en la divisa que indica el contrato. Bueno, aquí sí, en el mercado ruso tenemos que tomar en consideración las exigencias que pueda establecer el Custom Union, la unión aduanera. El señor Sergei mencionó, igual lo recalco, de esta unión aduanera conformada desde el año 2007 por Rusia, Kazajistán y Bielorrusia. Y ellos tienen un frente donde han establecido una serie de regulaciones de acceso que hay que tomar en consideración también, previa a la exportación de un producto. Para alimentos frescos, es sabido que lo indispensable y mínimo indispensable es un certificado fitosanitario de exportación emitido por la Autoridad Sanitaria Senasa. Hasta el momento, todos los productos que se exportan a Rusia no necesitan de algún tratamiento cuarentenario particular, únicamente con el certificado fitosanitario o están exportándose. La norma de embalaje de madera, que es un requisito internacional y más aún que desde el año 2012 ya Rusia es miembro de la Organización Mundial de Comercio, se adscribe a todas estas normativas internacionales. Y la NIMF 15 de embalaje de madera exige que toda exportación de alimentos sea enviada en embalajes de madera o estos palets de madera tratados, tratados térmicamente. Y esto se evidencia con un pequeño sello que tienen todas las palets con tratamiento térmico. Y esta es una exigencia para todos los países. Y otra importante también que resaltar son los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos por el país de destino para el cultivo. Y aquí sí resaltamos esta información porque viene a representar para algunos países una debilidad nuestra en relación al desconocimiento de estas exigencias. Y muchas veces se están logrando enviar embarques excediendo los límites máximos del plaguicida permitido o incluso con la presencia de un plaguicida que no está autorizado para el cultivo. Entonces, esto sí es importante que ustedes lo sepan y por eso yo les muestro ahí una página web desarrollada por Estados Unidos que es bastante global. Tiene mucha información de cada uno de los países y por supuesto de Rusia. Acá tengo algunos pantallazos para que ustedes puedan ver cómo descargar la información. De hecho, es de acceso público. Simplemente les piden que se registren, registrando sus datos y ellos les van a generar un password. ingresan y tienen toda la información de la mayor parte de los productos agrícolas. Tienen que seleccionar el producto, seleccionarán si tienen alguna particularidad por algún pesticida o si no, simplemente es una búsqueda global seleccionando todos los pesticidas. Aquí, select all. Y el país que les interesa. Para el caso de Rusia, la recomendación es que ustedes hagan la búsqueda de los límites máximos de residuos seleccionando Rusia y también el Custom Union. Ambos. Para tener toda la información completa. ¿Y qué es lo que se recomienda? Luego tienen, procesan la información y como ustedes pueden ver, les sale la información establecida por Custom Union y por Rusia. La recomendación es, si en el caso tienen dos valores, irse hacia el más exigente. Entonces, ya tenemos esta información importante para conocimiento de todos. Y otro elemento también importante es saber que no todos los productos frescos se pueden exportar a todos los mercados. Entonces, es necesario que ustedes previamente a exportar verifiquen esa información. Y en el caso de productos frescos, yo tengo aquí una información que esta es bastante importante y vamos a seguir difundiéndola. Es una página web que ha desarrollado Senasa, que está actualizada y que tiene toda la información por producto y por mercado de lo que puede ingresar. Entonces, en el caso de Rusia que tenemos, lo que ustedes ven al lado izquierdo es todo lo que ya ingresa y que obviamente con un certificado sanitario puede, tiene el mercado, está el mercado abierto. Pero, si bien tenemos aquí a la derecha los productos con potencial, en el caso de frutas, banano y hortaliza, cebolla, cacao, estos productos aún no tienen la autorización ni la gestión realizada por el Senasa. Entonces, si logra haber ya una potencialidad, como bien se mencionó, para el banano, que principalmente se importa del Ecuador, pues es necesario primero trabajar todo lo que implica la apertura comercial. ¿Qué es lo que se ingresa? Y justamente escuchaba también a William, de estos productos con potencial, además de los que ya están en la lista de productos con acceso, están el arándano, si puede ingresar, o sea, ya está abierto ese mercado con certificado fitosanitario y el mango, complementaría en esta lista. En el caso de uva, por ejemplo, si uno logra acceder a esta información bastante precisa del Senasa, pues te va a salir el detalle de los requisitos básicos, ¿no? Pero el caso de la uva de mesa es el certificado fitosanitario de exportación con una consideración especial que el etiquetado, en este caso, en el caso de cajas o envases, debe ser de acuerdo al procedimiento que han aprobado las autoridades sanitarias y que implica detallar en idioma inglés información sobre la producción, sobre el OCHAR Registered Number y, bueno, información del packaging. Entonces, estas son precisiones, ojo, que también es bueno que ustedes sepan que complementan la autorización, ¿no?, la idoneidad para que te puedan brindar el certificado fitosanitario. Para productos procesados, ¿qué tenemos? Son requisitos ya un tanto más generales, van hacia el tema de los impuestos, igual para todos los productos, pero sí la exigencia del certificado sanitario de exportación, ¿no? Y dependiendo del tipo de procesamiento, bueno, principalmente nuestra autoridad sanitaria en este aspecto es DIGESA. Y la declaración de conformidad que se gestiona por el importador. Entre los productos procesados que se puede evidenciar que ya están ingresando, tenemos algo de aceitunas que está ingresando y también pimiento en conserva y algunas bebidas alcohólicas, que ya se tiene conocimiento de haber estado solicitando estos certificados. Y para productos pesqueros, un tanto complementando ya lo que dijo Carlos, además de los impuestos, se requiere un permiso de importación. Las empresas tienen que estar registradas dentro de una lista de importadores autorizados de las plantas, ¿no? Las plantas de procesamiento autorizadas y que se gestiona a través del SANIPE y se publica en una página web de libre acceso. Y también el certificado sanitario de exportación, que en este caso nuevamente se gestiona con el SANIPE, redactado en la lengua del país de exportación y también en lengua rusa como una exigencia ya establecida por ese mercado. Además de la declaración de conformidad que piden o se gestiona allá en el país por los importadores. Esto, de alguna manera, en los tres grandes grupos, para el caso de los alimentos, como requisitos de acceso, seguramente van a, quizás en algunos productos muy puntuales, puedan haber algunas consultas, no sé si por temas de tiempo se puedan abordar en este momento. Si no se pudiese, igual ustedes tienen ahí el teléfono y el correo electrónico donde se pueden ya precisar, de acuerdo al producto de ese interés, algunas exigencias que puedan complementarse a lo que ya se ha manifestado aquí. Bueno, esa es un tanto la presentación de requisitos de acceso. Muchas gracias.